No creas que voy a pasar el resto de vida pensando en tu amor Te quise, no voy a negar, que todo giraba a tu alrededor Cuando tu voz no escuchaba y el día pasaba sin verte llegar Todas mis horas callaban y solo me hablaban para recordar Esos momentos contigo de amor y cariño que no volverán Esos momentos contigo de amor y cariño que no volverán Y hoy tengo que olvidar, 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 lo que sufrí por ti Lo que tanto sufrí, no debo recordar, para qué recordar, si seguiré sin ti Porque no quiero un amor que me dio su dolor con mentiras y engaños Quiero buscar y encontrar quien me enseñe a olvidar que tu amor me hizo daño No creas que voy a pasar el resto de vida pensando en tu amor Te quise, no voy a negar, que todo giraba a tu alrededor Yo tengo que olvidar, 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 lo que sufrí por ti Lo que tanto sufrí, no debo recordar, para qué recordar, si seguiré sin ti Porque no quiero un amor que me dio su dolor con mentiras y engaños Quiero buscar y encontrar quien me enseñe a olvidar que tu amor me hizo daño Porque no quiero un amor que me dio su dolor con mentiras y engaños Quiero buscar y encontrar quien me enseñe a olvidar que tu amor me hizo daño Que tu amor me hizo daño Que tu amor me hizo daño